Si solo estás pa' la venta, ya puso vueltas Si tú te crees músico, eso es el error Hay que vivir a corte con estos tiempos Mezclando la simpatía con el talento De pensar siempre en el bailador Ay mira que se presenta, este soy yo La competencia Y que, y que del pueblo de Lima sigo siendo La competencia No es nada personal, solo es una alerta Estoy viendo a criticar tanta incompetencia Demostrando calidad Porque vivir el nombre no es aceptable Que a la gente no ve nadie Es la pura realidad Tú no me fue de ti Porque yo he caído mi frecuencia Ya sigo siendo yo El de tu preferencia Una mina de cantante por ahí Que tiene un talento enorme Cantan y toquetas de primer nivel Y la gente no se sabe ni su nombre Tú no me puedes mentir Porque no es que es mi frecuencia ¿Dónde quedó la bonanza? Sí, lo siento yo Que ella es tu preferencia Y aunque en vez Sé que hay gente que le duele Que Lima sea un pueblo minero Sé que se usa la borra Pero hombre tiene el sombrero Y hombre Que será, que será, que será Que será lo que tiene que tener Porque es pasados los años Y todavía se mantiene Que será, que será, que será Que será lo que tiene que tener Le gusta puro Le gusta chava Y le guarda la mujer Que será, que será, que será Oye, tú sabes lo que tiene Que será lo que tiene que tener Bumba para africar Bumba para africar tú es Que será, que será, que será Que será lo que tiene que tener Que será lo que tiene que tener Bomba para africar Bomba para africar tú es Que será, que será, que será Que será lo que tiene que tener Eso está bien Eso está bueno Pero ahora como te mantiene Que será, que será, que será Tranquilo, nene Que será lo que tiene que tener Tranquilo, tú te lo Que la vamos a desprender ¿Qué será lo que tiene ese amor? ¿Qué será lo que tiene ese amor? tú lo pongo tú lo pongo tú lo pongo ¿Qué será lo que tiene ese amor? Eso le gusta a usted lo mismo al derecho que al revés Aunque hablen lo que hablen y aunque digan lo que digan Como quieran ser eso le gusta a usted lo mismo al derecho que al revés Ay, que será, que será, que tiene mi tumbao, que le voy a bailar, lo mismo al derecho que a rebelde Le gusta a usted, lo mismo al derecho que a rebelde Oye, ¿te gusta, te gusta, lo mismo al derecho que a rebelde Dice, le gusta, le gusta, lo mismo al derecho que a rebelde Dicen que los chamas escondidos tiran sus pasillos, lo mismo al derecho que a rebelde Y se dice que el hombre aquí escondido tira su pasillo también Lo mismo derecho que al revés Oye, la gente día a día tira su pasillo Lo mismo derecho que al revés Tranquilo, dime menos Que la vamos a defender Lo mismo derecho que al revés Como sea, a la gelea Lo mismo derecho que al revés Lo mismo derecho que al revés Por eso sé Sé que te gusta Sé que lo baila Sé que te guita la rumba Sé que lo baila Sé que lo baila Sé que te gusta Sé que te gusta la rumba Te gusta, te gusta la tumba, sé que lo baila Te gusta, te gusta, que sé que lo baila Te gusta, te gusta, que sé que lo baila En los chamas escondidos, tira su pasillo Sé que lo baila ¡Dale! ¡Dale tu pajo, mire! Tira su pasillo Sé que lo baila Sé que lo baila Tranquilo, dímelo Sé que lo baila ¡Que está muestero! Sé que lo baila Sé que lo baila Sé que lo baila Sé que lo baila ¡Por eso! Tú no me puedes mentir Porque tú estás en mi frecuencia Sigo siendo yo ¡Vamos a bailarla! El de tu referencia Más choir ¡Vamos a postrer! ¡AHIutilna más!